Los dominicanos Ellos se distinguen en cualquier país A los extranjeros que vienen aquí Les gustan las cosas de nuestro país Les gustan las cosas de nuestro país Les gustan las cosas de nuestro país Los dominicanos que salen de aquí Ellos se distinguen en cualquier país Ellos se distinguen en cualquier país Ellos se distinguen en cualquier país Las dominicanas tienen un melado Tú tienes la tuya, te tiene amarrado Tú tienes la tuya, te tiene amarrado Tú tienes la tuya, te tiene amarrado ¡Vívelo! Los dominicanos que salen de aquí Ellos se distinguen en cualquier país Ellos se distinguen en cualquier país Ellos se distinguen en cualquier país Los dominicanos son gente caliente Le gusta el sabor de un amor ardiente Le gusta el sabor de un amor ardiente Le gusta el sabor de un amor ardiente ¡Ay papá!